Este congreso tiene como objetivo que los estudiantes puedan compartir experiencias de vida, de trabajo, procesos investigativos y procesos de docencia. Son procesos que se comparten entre los diferentes recintos que componen a Huracán. Que tiene el objetivo de unir todos los recintos en una sola sede que en esta ocasión se estará realizando en el recinto de Bluefield. Tendremos este congreso estudiantil en conmemoración al CEAR que está apoyando a la educación superior. También tendremos el certamen de Miss Huracán que siempre se hace en todos los encuentros de los congresos estudiantiles que se realizan en diferentes recintos. La importancia de la participación en el décimo congreso estudiantil a realizarse en el recinto de Bluefield es fortalecernos en lo que es la enseñanza y aprendizaje de los temas en el cual se van a abordar en dicho congreso. Mi perspectiva ante el congreso estudiantil es muy importante y muy especial ya que es mi primera vez que voy a tener una experiencia en este congreso. Y sería bueno aprender y aprovechar el tiempo para adquirir nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevos talentos. Porque de eso se trata este congreso estudiantil, que todos los estudiantes adquieran habilidades y capacidades de las que uno le va a capacitar, le va a enseñar y los va a evaluar de manera de que uno en su vida lo vaya tomando en práctica. Un evento muy esperado por la comunidad universitaria. Este 25 y 26 de mayo, desde el recinto de Bluefields y dedicado al sistema educativo autonómico regional, celebramos el décimo congreso estudiantil Huracán 2022, dialogando conocimientos, saberes y cultura de los pueblos. Juntas y juntas, vamos a disfrutar de este décimo congreso estudiantil lleno de cultura y tradición. Con el lema, la educación intercultural fortalece la identidad cultural de los pueblos. Además, nuestros cuatro recintos estarán dando el todo por el todo. Para saber quién será la ganadora de mis comienzos de 2021. Acompáñanos y vivamos minuto a minuto de este grandioso evento educativo y cultural. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.